...de la tarde y de esta mañana, las Fuerzas Armadas ya resguardan las calles del Emporio de Gamarra. Esto tras la declaratoria del Estado de Emergencia en el Distrito de la Victoria. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en el Emporio Comercial de Gamarra y vemos presencia de miembros del Ejército como efectivos policiales. Y esto porque a partir de ayer empezó a regir aquí el Estado de Emergencia, en la zona de la Victoria, en este distrito, que se ha sumado a otros 14 distritos que ya teníamos y a localidades dentro del Callao. Compañeros, comentarles que vemos a esta hora de la tarde al menos más de 100 policías y en cuanto a miembros del Ejército, contabilizamos unos 60. Ahora, esto es parte también, compañeros, tanto del Estado de Emergencia como trabajos complementarios para el Plan de Navidad Segura y de las fiestas que ya vamos a tener pronto. También han llegado con sus vehículos las tropas del Ejército y esto, repito, da una sensación de seguridad en el distrito. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del general Julio Castañeda. Él es el jefe del Comando Operacional del Centro del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya se ha designado por orden del Ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto un oficial superior del grado de Teniente Coronel a cada uno de los distritos que están en el área de responsabilidad del Comando Operacional del Centro. Estos señores Tenientes Coroneles van a estar en contacto directo con el alcalde o el encargado de la seguridad ciudadana y con la Policía Nacional para articular los esfuerzos e ir nuevamente a los lugares que la policía y el alcalde del distrito están determinando en que debe haber mayor presencia de la Policía Nacional acompañada de la Fuerza Armada y específicamente del Ejército. Y también, compañeros, precisar que estos agentes van a permanecer aquí lo que dure el estado de emergencia. Estamos hablando que este distrito se ha declarado en estado de emergencia por 60 días calendario y esto va a depender de cómo se vayan dando también las acciones aquí y cómo vayan disminuyendo los niveles de delincuencia que ya hemos presenciado lastimosamente. Con esa información volvemos a estudios. Bien, 4 y 22 horas.